29 minutos pasaron de las 9 de la mañana y como habíamos adelantado, no, no habíamos adelantado nada. No, la habíamos comprometido en vivo. La habíamos comprometido en vivo. Exactamente. Y viene a cumplir, porque además es vecina de la comunidad ferroviaria y se encuentra con nosotros Lucía Yañez, diputada provincial de Unión por la Patria. ¿Cómo estás Lucía? Bien, todo bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Gracias por venir y porque automáticamente cuando le mostramos el compromiso en vivo dijo voy, voy, voy. Así que coordinamos para este día, para este día martes. Primero, ¿cómo venís viviendo este contexto con nuevo gobierno y ya unos 6, 7 meses? Como para poder hacer incluso hasta un balance. Mal, qué sé yo, creo que estamos casi todos mal. Justo ayer leía estadísticas de que el 72% de la población argentina se ve afectada por este gobierno, con lo cual creo que todos estamos un poco mal. Y además, muy preocupada por la situación de la violación del Estado de Derecho nuevamente. Porque a mi ley no le importa nada la Constitución, sinceramente. Es muy preocupante el modo en que se gestiona actualmente toda la normativa, la falta de acceso a derechos, el ajuste brutal sobre los sectores populares. Y también, de alguna manera, la protección mediática, ¿no? Que no se habla mucho en este gobierno. En el gobierno de Macri se hablaba mucho más de la protección mediática que él tenía. Ayer en los Martín Fierro, creo que, no sé si lo vieron, pero se vio bastante claro que hubo solamente tres periodistas que denunciaron la persecución que mi ley y el gobierno de mi ley hace sobre ellos. Y, bueno, digo, después había mucho silencio. Se notaba que había miedo, se nota que hay miedo desde todos los sectores por las represalias que tiene el gobierno contra cada uno de los que opinamos distinto a ellos. Sí, que incluso los acuerdos que se puedan tener no son garantía de que después el gobierno no salga a perseguirlos. Sí, qué sé yo. Me parece que este es un gobierno que, además de tener una vocación muy liberal, va ni siquiera liberal, muy de la derecha de la persecución. Porque incluso el liberalismo más histórico es la base de las constituciones, de nuestras constituciones occidentales. Es todo liberalismo, ¿no? Hay una violación sistemática a los derechos civiles, políticos, sociales. Acá es como, bueno, se tira todo por la borda y pareciera que estamos empezando desde cero, lo cual no es real en la Argentina. Yo lo vengo diciendo, me parece que si hay algo que tiene vocación el gobierno de mi ley es de hacernos olvidar nuestra historia. Y, bueno, puede ser que hemos cometido errores los gobiernos nacionales y populares en poder estructurar, en fortalecer. Hemos trabajado mucho sobre la memoria, la historia, pero no sé si logramos los objetivos. Cuando vemos la actualidad, la realidad, o muchas veces la falta de conocimiento básica sobre lo que ha pasado en la Argentina, desde muchos sectores, el enojo, que para mí es comprensible también, es muy comprensible el enojo, pero no puede generar eso que se tire todo por la borda como está pasando ahora. Sí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que rápidamente cruza de vereda, digamos, se posiciona en un lugar, a diferencia de muchos otros momentos de la historia donde se ha mantenido, qué sé yo, más tibia si se quiere o con menos determinación, por la agresividad con la que este gobierno se maneja respecto de todos los sectores, digo, de la cultura, los políticos, los periodísticos. Todos somos ratas, todos somos personas no deseadas y pareciera que no se encuentra o que no es sostenible esto en el tiempo. Algo que nos preocupa, que hoy lo hablábamos en el marco de las noticias, vos recién lo desarrollabas cuando hablabas de esta situación de la vulneración del Estado de Derecho y demás, pero que nos preocupa en clave de posicionar a los opositores y tildarlos directamente de terroristas con la gravedad penal que eso tiene y sobre todo con la situación incierta todavía hoy de los y las 16 detenidos y detenidas que todavía se encuentran hoy en la Plaza de Mayo a las 4 y media de la tarde va a haber una concentración exigiendo la libertad de los y las detenidas. Además, ¿cómo analizás este tipo de vulneración? Porque ya estamos hablando del derecho básico a la libertad y sobre todo ejerciendo un derecho constitucional que es la protesta. Creo que se pudo construir en base también a las cosas que fueron pasando ese día un relato. Y bueno, esto es de lo que hablo cuando digo que existe una protección mediática. Hay un relato construido de la violencia, de las personas detenidas, las cuales no fue tal y se pudo ver en un montón de medios cómo detenían a un vendedor ambulante, a una persona en situación de calle con discapacidad. Todos sabemos lo que pasa cuando a las fuerzas policiales le das poder, libertad y falta de orden. Esto en la Argentina ha traído consecuencias tremendas. Con lo cual, te vuelvo a decir, yo siento que es muy preocupante la situación y que no estamos preocupados todos. No sé a ustedes si les pasa lo mismo. La mayoría de mis amigos no hacen política, no todos militan. Tengo muchos amigos que militan en otros partidos, en el radicalismo, en la izquierda, que venimos de diferentes facciones y muchos otros que no militan y que obviamente tienen sus propias opiniones. Pero lo que veo es mucho desinterés. Mucho desinterés en la actualidad. Un estado de letargo. Sí, sí, si se quiere, como si se hubiesen bajado los brazos en un montón de temas. Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer como generación incluso es recuperar esa esperanza que tiene la Argentina de cara a todo su potencial productivo, a su potencial científico, a su potencial tecnológico, a su potencial hacia futuro. A que somos un país con más de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados con todas las posibilidades, climas, potencialidades productivas, porque es impresionante la Argentina, va desde, digamos, el sur. La posibilidad de explotación de petrolífera, los metales, la producción ganadera, agrícola, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la economía del conocimiento, las universidades públicas. Digo, tenemos muchísimo potencial. Estos 4 años van a ser muy difíciles, o 3 años y medio que queden, van a ser muy difíciles. Obviamente que nosotros apostamos como cualquier fuerza política democrática y republicana y que pretende que siempre se cumpla con la Constitución, que es el pacto base, que mi ley llegue y cumple sus 4 años, pero claramente tiene que revisar la política social porque la situación es insostenible. ¿Crees que hay una, recién hablabas un poco de esto de las indignaciones o hasta lecturas, que decías, bueno, parece que se han bajado los brazos, que pasa mucho cuando salimos nosotros, los militantes, solamente, sobre todo, hablamos de este microclima en el que vivimos, ¿no? De que nosotros queremos que nuestro microclima expresa lo que nuestra sociedad muchas veces expresa y nos pasa en esto, ¿no? O sea, bueno, amigos, conocidos y demás, que saliendo de ese microclima vemos que hay debates o tópicos que están por fuera de la gravedad con la que vemos esta situación y sobre todo con la gravedad institucional. Como recién lo remarcaba, sobre todo, a la hora de ver un gobierno que se viene, no lo decimos nosotros, incluso salen a decirlo muchas veces otros, en relación a la constitución de nuevo gobierno, de posibilidad de que esto no continúe. ¿Cómo crees que ahí estamos despegados de un sector, que hay un sector quizá de la militancia, de las organizaciones, o de la política en general, que o no logra interpelar, o no logra llegar de alguna manera? Yo creo que es un momento muy complicado, creo que es el momento de mayor cambio de paradigma en la historia del mundo conocido, el mundo moderno, si se quiere. Esto a veces suena un poco exagerado, yo hablo mucho en clase de esto, pero siempre digo que para mí nosotros somos una de las generaciones más beneficiadas de la historia. Digo, vamos a vivir el mundo analógico y el mundo digital. Pudimos ver un mundo que se modificó estructuralmente. Digo, nosotros éramos chicos y no existían los celulares, igual sobrevivíamos, le digo a todos los más jóvenes que están, sobrevivíamos sin celulares, y no somos tan viejos, tenemos treinta y pico, pero bueno, hemos vivido un cambio de paradigma general, yo creo que estamos ante una sociedad que nos está costando interpretar, pero nos está costando a nosotros y a todos los sectores, yo no creo con certeza que la gente que le hace la comunicación a mi ley tenga plena certeza de cuáles realmente los lineamientos, los algoritmos, va funcionándole cosas que le permiten una llegada, toma puntos y experiencias de otros países, mi ley se parece mucho a otros representantes de otros países, yo veía, contaba la semana pasada, estuve enferma, me agarré esa gripe que dejó todo el mundo destructiva, la peste bubónica, le digo yo, me agarré, estuve varios días muy, muy, muy mal, incluso te deja espectorando, te deja muy, muy congestionado, y miré un documental sobre el presidente de Ecuador en el año 96, el que dolarizó la economía y estuvo seis meses. Sí. ¿Abdala es? Sí, lo que pasa es que sí, ya lo vamos a achicar, pero sí. Bueno, de todo ese documental que le vi, que es larguísimo, que lo vi medio, como vemos ahora, en dos, viste que apretás el celular y va más rápido porque a veces se pone súper lento, realmente se parece mucho, pero muchísimo se parece a Milley, toda la historia. La diferencia es que él era un líder muy loco desde el principio también, pero que representaba más a algunos sectores populares, o sea, tenía ideas, si se quiere, más del sector nacional y popular. No, pero decía como cosas muy demagógicos. Shamil Mawad. Ah, ¿sí? Mawad. Shamil Mawad. Bueno, puede ser, no me acordaba. Bueno, puede ser. La cosa es que si ven la referencia del expresidente ecuatoriano, el presidente de Ucrania, digamos, ves como Milley en realidad es una representación que también tiene muchas copias de otros sectores y que también se ha visto de alguna manera provisto de otras experiencias que han sido exitosas en momentos claves o críticos, como el que está viviendo la Argentina en este momento. Tiene su cuota de argentinidad, de su cosa, no sé cómo llamarlo, pero gran parte, ¿sabés en qué lo siento? En que la utilización de la ironía, la cuestión del humor, esta cuestión de cultura, la aguante. Veo muchas cosas que sí son más propias de dotarle a esos fenómenos que han surgido también en distintos rinconos del mundo de un poquito de esa dosis. ¿Sabés que el ecuatoriano era igual en eso? Idéntico. Sí, muy igual. Eso es lo más, como muy agresivo, muy irónico, todo el tiempo haciendo chistes y riéndose de la realidad, diciendo cualquier barbaridad. Lo único que el momento en que más derrapa, y por eso dura seis meses, es porque él había prometido que iba a mejorar las condiciones de los sectores populares. Yo creo que lo peor de esta nueva instancia es que, de alguna manera, mi ley no está estafando necesariamente a algunos de sus electores. si bien algo de lo que se planteó no es lo que realmente está ocurriendo y esta expectativa que tiene la gente de que nos planteó Macri también y que ya la vivimos de esto del segundo semestre, ¿cómo esperamos el segundo semestre? Yo, bueno, el segundo semestre, exitoso, nunca llegó. Y yo creo que también, por lo menos las perspectivas económicas que se ven hacia futuro, no pareciera que son las que mi ley le promete a su gente. Esto no es tampoco el menemismo. No es un lugar donde, si se quiere, en una primera instancia, todos van a tener acceso a algo, ¿no?, en esta igualación de la moneda o la compartibilidad, sino que pareciera que vamos hacia lugares mucho más oscuros y donde no hay ningún criterio en este gobierno de entender la política pública o de ejercicio de la política pública. Porque incluso las personas que trabajan hace años en los organismos te dicen que nunca vieron este nivel de improvisación en los funcionarios que realmente son funcionarios que no funcionan, pero que además son personas que detestan el Estado. Tengo un presidente que te dice que viene a eliminar el Estado desde adentro. Habla un poco de lo que estamos viviendo y que realmente es un momento que tiene una implicancia para el futuro de la Argentina que creo que no se toma magnitud desde todos los sectores. Sí, esto de lo improvisados que son, da cuenta también de cómo en la política exterior se manejan. Esto que está pasando, no sé cómo lo vienen leyendo ustedes, pero lo que está pasando con la intervención de la Argentina en la guerra de Ucrania-Rusia es sumamente preocupante. A mí me recuerda particularmente a lo que fue el menemismo, con lo que después decantó en un bombardeo a la AMIA y demás. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? No, la Argentina tiene una historia de neutralidad, es una tradición creo, y eso no ha implicado en ningún momento que sea ajeno a los conflictos internacionales ni haya tomado oposición, incluso en el marco del menemismo. Esto me parece que excede cualquier otro proceso porque es una salida muy responsable del esquema o del posicionamiento de neutralidad frente a las guerras en el marco de una disputa política que tiene el presidente con su canciller. O sea que tampoco se sabe bien cuál es la postura que estamos siguiendo, digamos. Y todo en realidad se reduce a lo que piensa Karina Milley, que es un poco de lo que dijo Macri, ¿no? También, digo, sus propios socios políticos son los que de alguna manera caracterizan este tiempo histórico. A mí me parece que realmente, tanto en el conflicto Ucrania-Rusia como en la guerra que se está llevando adelante en Gaza, entre Israel y Palestina, las posiciones del presidente tienen una implicancia muy compleja porque además son muy superficiales, si se quiere, al momento de la opinión política que se toma respecto de esos conflictos. En ningún momento hay una profundización ni mínima y pareciera que se hace desde un lugar común o desde absolutamente sentido común sin tomar en cuenta en ningún momento las consideraciones reales que tiene una implicancia de cambio de postura. Ahora, también me parece que en el momento en que la semana pasada a Milley lo sacaban del G7, digamos, ¿no? Se lo llevaban porque, según lo que se decía en la mayoría de los medios, incluso entiendo que había confirmaciones oficiales de que tenían de alguna manera algún temor o que no querían que existan las reuniones bilaterales porque, bueno, Milley no muestra la templanza necesaria para llevar adelante un cargo de esta investidura. Bueno, habla de que empiezan a haber algunos, si se quiere, resquemores, ¿no? En este posicionamiento que también tiene la Canciller, cómo empiezan a perder poder. Digo, es un momento de mucha crisis institucional, más allá de que no se pueda haber, porque la crisis política y económica es enorme. El gobierno de Milley tiene enormes crisis institucionales permanentes. Más de 40 funcionarios en 6 meses se fueron. No tiene ninguna dinámica de trabajo en la mayor parte de los lugares. Ha denunciado penalmente a sus propios funcionarios los que él llevó. Digamos, tenemos que Petovelo denunció penalmente a De La Torre. O sea, la persona que puso para dar intervención en el marco del lugar de mayor o el lugar más importante, si se quiere, en cualquier gobierno en un momento donde hay casi 60% de pobres. Bueno, no sé, a mí me parece muy grave. Sí, la cantidad de irregularidades que justo nombraste el caso de Petovelo, el cual desencadena no solamente el ejercicio de la crueldad, nosotros lo profundizamos bastante acá en relación a lo que fue la cobertura de la situación de comedores, pero también con las situaciones irregulares alrededor de las declaraciones. El muchacho este que denuncia que lo suben a un piso 15 y lo hacen firmar una declaración en la que libra de culpa a Petovelo con una persona armada al lado, que es la misma que después aparece en Comodoro Pi, con Leila Yanni en esta audiencia o preaudiencia que tuvo con Juan Grabois cuando hace la denuncia. Estas situaciones que hacen a una vulneración muy concreta en nuestro Estado de Derecho y que también queríamos hablar con vos en relación a una decisión también del gobierno en la que en tus redes sociales has salido a denunciar y a plantear la gravedad que tiene y sobre todo la importancia que tienen los centros de acceso a la justicia, CAJ en los que has trabajado durante mucho tiempo, por ende, sabés muy bien cómo funcionan y sobre todo para que expreses a la oyentada la importancia que tienen estos CAJ y por qué el cierre que propone el Ministerio de Justicia también vulnera justamente esto, el acceso a la justicia de nuestra población. Bueno, primero, yo creo que mucha gente no sabe de qué se trata cuando hablamos del acceso a la justicia. Nosotros venimos diciendo que hace muchos años se sabe que las sociedades tan complejas y creo que es, te digo, lo que mayormente tiene indignada la sociedad. Que existen un montón de derechos reconocidos en las normas, en las leyes, cosas que hemos logrado y después cuando hay que efectivizar ese derecho resulta difícil. Tenés que ir a hacer un trámite y te cuesta y te lleva un montón de tiempo y perdés un día de laburo, dos días de laburo y no lo podés hacer. O, no sé, no conocés cuál es tu derecho y entonces recibís atropellos de diferentes instituciones o, bueno, en el caso últimamente de lo que más vimos es la policía, ¿no? O sea, todo lo que pasó básicamente son violaciones sistemáticas a los derechos que hemos garantizado históricamente en nuestra Constitución, pero también en leyes posteriores. Entonces, aparece en el año 2008 esta idea de la mano de los curas villeros, digamos. Esta es una idea que le traen al Ministro de Justicia en su momento, que era Julio Alac, los curas, para pedir, bueno, es un momento de gran acceso donde se están ampliando las posibilidades que tiene la gente. Ha empezado a aparecer la Asignación Universal por Hijo que hoy es la base de sustentación de más del 50% de los hogares en la Argentina. Digo, esto tenemos que decirlo. Si no existiera la Asignación Universal por Hijo que además es una idea original de Lelita Carrió porque a mí, digo, siempre que se nos posiciona desde un lugar, digo, che, hay que ver la amplitud en la cual nacieron las políticas públicas en nuestro país. Entre ellos, esta era una posición que tenía el ARI, digamos, que no tenía nada que ver políticamente con el peronismo pero que, sin embargo, hacía un planteo que era muy válido que es, tenemos que generar un acceso individual por cada pibe a los fines de sustentar la situación en la que estamos y permitió a la Argentina que yo creo que quedaban 250.000 planes sociales cuando Cristina en el 2015 termina su gobierno y que además le permitió a muchos pibes volver a comer a su casa cosa que es base de poder pensar cualquier sociedad, ¿no? Que los pibes puedan salir de los comedores y volver a su casa. Hoy estamos retrocediendo millones de pasos en eso. Bueno, en el 2008 aparece esta idea de poder tener equipos interdisciplinarios en los territorios que pudieran cooperar con la población en garantizar los accesos a estos derechos que implican una serie de trámites muy grandes. Y esos espacios fueron creciendo, están en un montón de lugares. Nosotros hay más de 100 CAJ en todo el país. Hoy van a cerrar 81 para poder dejar 24, uno en cada provincia. Pensemos lo ridículo de dejar uno en cada provincia. O sea, ¿qué criterio de garantizar derechos puede existir con un CAJ en cada provincia, un equipo interdisciplinario en una provincia de 17 millones de personas? Claro, eso. La semana pasada cerraron el de Constitución que tenía miles de consultas diarias. Que seguro le quedaba chico incluso. Ni hablar, ni hablar. Es delirante las posiciones que tiene este gobierno. Por eso digo, y a mí me parece que algo en lo que tenemos que hacer foco nosotros como espacio, es en decir, es ridículo los planteos que se tienen, pero también dar una alternativa de lo que nosotros queremos hacer. Y los centros de acceso a la justicia tienen que volver a existir y tienen que masificarse, porque una de las cosas más importantes que tenemos en este momento, en esta transición de la era analógica a la digital, es la dificultad que tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, aquellos que no tienen acceso a internet o a los diferentes servicios digitales que existen, de que exista un ser humano que los atienda, un equipo que sepa, que además aborde esa conflictiva social. Yo creo que lo más importante de los centros de acceso a la justicia es que están insertos en los barrios, que tienen trabajo articulado con todos los organismos de esos barrios, pero además que hacen un trabajo interdisciplinario por el cual un conflicto realmente es asistido desde todos los sectores. Y en esto hablo niños y niñas abusados sexualmente, cosa que ocurre diariamente. Cada vez hay más denuncias de abuso sexual infantil en la Argentina y cada vez hay menos políticas en contra del abuso sexual infantil en un gobierno que está en contra de la ESI, que es realmente lo que le dio herramientas a todos nuestros nenes y nenas para que le digan a quien sea que el cuerpo no se toca, que el cuerpo es de uno, para evitar los abusos sexuales infantiles y para denunciarlos. ¿Qué es lo que queremos en una población donde estamos quitando todos los derechos? Entonces, a mí me parece que lo de los centros de la justicia es tremendo porque esa inserción, esa cantidad de resolución de conflictos, la alternativa de mediaciones que permitía bajar los niveles de judicialización en los sectores sociales, porque tiene mediación comunitaria los centros de la justicia, la asistencia a las víctimas, que de esto se queja todo el mundo, que a veces no tenés a dónde ir, que no sabés con quién asistir, las mujeres en situación de violencia, los niños en situación de abuso sexual, la posibilidad de regularizar dominialmente las casas, cosa que es un problemón y el que es liberal también lo tiene que ver porque quien no tiene regularizado su casa no paga impuestos. Entonces, regularizar realmente la situación dominial es algo que le tiene que interesar a toda la población. La posibilidad de conseguir cupos en las escuelas para pibes que no están escolarizados, eso también lo hacen los CAJ. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Estamos muy preocupados y desolados porque es una política pública que ni siquiera en el macrismo se tocó, todo lo contrario, en el macrismo se potenció porque como ellos veían que estaban generando crisis social, pretendían que el laburo de los CAJ sostenga eso y realmente mucho tiempo lo hizo. Hay un ataque también que me parece que está focalizado, sobre todo en el caso de los CAJ, que habla de esto del laburo interdisciplinario y que es esta priorización de algunas actividades por sobre otras. Esto de que decimos, por ejemplo, algunas profesiones que valen más que otras e incluso algunos de los escasos argumentos que se volcaron para el cierre de los CAJ es esto. No, ahí había de todo y eran grupos interdisciplinarios con escasa formación. Esa es la discusión que plantea, en este caso, el Ministerio de Justicia, pero me parece que va más allá y el punto más allá es esto de decir, bueno, hay disciplinas que no importan en el acceso a la justicia o que hay disciplinas que no tienen un rol central para ellos en este caso y obviamente hablan principalmente de algunas de las profesiones sociales, si se quiere, de contención, de discusión y de acompañamiento, sobre todo. Que me parece que es esto del abandono. Sí, a mí me parece que la formación histórica, esto ya es una discusión más profunda, pero bueno, ¿por qué no darla? Me parece que son tiempos de dar todas las discusiones. Yo creo que el individualismo que estamos viviendo nosotros tiene que ver con un montón de cosas, con muchísimas. Una de ellas es la formación académica, claramente. La formación académica que nosotros tenemos en las universidades es absolutamente individualista, es totalmente sectorizada. No existe la posibilidad de resolver un conflicto social desde una postura única. Yo como abogada no puedo resolver todo un conflicto social si no hago una escucha activa. Entonces, en este laburo que hago con una trabajadora social, con una psicóloga, en mi caso es el equipo histórico que nosotros teníamos, seguimos trabajando juntas, realmente genera una diversificación en el proceso. O sea, es decir, la interdisciplina es necesaria para cualquier resolución de conflicto social. Sin interdisciplina y sin concepto de integralidad es imposible hacerlo. Nos pasa en la segmentación del Estado y yo creo que es una de las grandes causas por las cuales la gente está tan enojada. ¿Por qué? Porque hemos sectorizado, de alguna manera, la resolución de los conflictos. Si vos tenés un conflicto de violencia de género, tenés que ir a este lugar. Si vos tenés un conflicto con tu hijo de abuso sexual, tenés que ir a este lugar. Si vos tenés un conflicto con el internet, tenés que ir a otro lugar. Digamos, hay una diversificación muy grande. Ahora, si yo tengo una situación de violencia de género en una casa donde la mamá es víctima de violencia de género, violencia física principalmente, es imposible pensar que hay un niño que no está siendo víctima de violencia. O sea, ¿cómo podemos pensar que la salud mental de un niño que ve a un padre pegándole a la madre puede estar realmente integralmente resuelta? Entonces digo, hay un problema con cómo se ven los conflictos y cómo se resuelven los conflictos. Entonces claramente sí hay una muy poca jerarquización del trabajador del territorio, del profesional que elige el territorio, lo cual es tremendo, porque muchos de nosotros elegimos la vida del laburo territorial, no es que nos tocó, y sin embargo se ve como una segunda línea. Si trabajás en el Poder Judicial tenés mucho más jerarquía, aun cuando hagas el mismo laburo que hace un centro de justicia. Bueno, eso hay que revisarlo, pero más allá de eso hay que pensar qué necesita hoy la población para poder seguir adelante en un contexto como este. La gente necesita a los CAJ. La gente necesita a los CAJ. Y es tremendo que realmente no podamos generar una instancia de una demanda, y en eso estamos trabajando también, porque cada uno de los CAJ tenía miles de consultantes, miles de consultantes. Incluso resuelto en un territorio tenés mucha gente que todo el tiempo circula, viene a hacerlo de la tarjeta SUBE, viene a pedir una resolución para que el pibe entre a la escuela, viene a consultar para regularizar su casa. Toda la gente viene por ahí con un conflicto y después te das cuenta y vas desandando que hay muchísimas otras cosas. Ahora, si en los centros de acceso a la justicia, ¿quiénes son los que van a trabajar en la garantía de los derechos en los territorios? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos con un gobierno como este? Bueno, me parece que los CAJ entran, lamentablemente, en esta dinámica de ajuste desde una posición muy equivocada del gobierno de Mileipo, porque realmente los centros de acceso a la justicia han resuelto muchos conflictos, incluso en los momentos más duros de la Argentina. Al cual. Lu, te agradecemos muchísimo estos minutos, la visita aquí al estudio, Emilia Uca Maitacuri, como siempre. Y, bueno, obviamente los micrófonos están siempre a disposición para cualquier comunicación. Y aprovechamos porque los martes, nuestros martes, son de queja. Ah, bueno. Así que si vos querés, podés esgrimir tu queja. Sí. Puede ser personal, puede ser general, puede ser de nuestro microclima, puede ser de lo que vos quieras.